¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Dino. Estamos en un nuevo vídeo de No Encendido la Luz, de Pokémon Esmeralda, MMO. Vale, en el vídeo de hoy vamos a hacer que me ilumine un poquito más la cara. Ahí. Vale. Ya tenemos cuatro medallas. Estoy un poco malo de la garganta, pero bueno, creo que se nota. Si no recuerdo mal, en el último episodio nos dieron la MT Fuerza. Deberíamos tenerla por aquí, entiendo. Eh, ¿dónde está? Fuerza, fuerza. Madre, tú no puedo hablar, eh. Madre mía. Estoy malito. ¿Yo no tenía una M... una MO llamada Fuerza? Me quiere sonar de que nos la dieron, tío. Bueno, en teoría tenemos que ir al gimnese de nuestro padre. Que es una buena pregunta saber dónde está. Tienda de bicis. ¿Esta tía cuándo me da la bici a mí? ¿Sabías que podías necesitar el aspecto de la bici? Sí, no sé qué. Cuando vuelvas... Vuelve cuando tengas una bicicleta. Sí, pero es que quiero conseguir una. Bueno, vamos a ir al gimnasio de nuestro padre, que no sé ahora mismo ni en qué ciudad es. Verde Gal, puede ser, eh. Sí, me sona bastante, porque ahí es donde estaba... ¿Bosco se llamaba el chico este del pelo verde? ¿Este gimnasio cuál es? Líder Erico. Sí, sí, ya lo hemos hecho. Tenemos aquí la guardería, que tenemos ahí a nuestro Abra, para toda la vida ya. En el último capítulo, si recordáis, capturamos un Gible. Podemos capturar tres, pero solo capturamos uno. Está mirando y evoluciona a nivel 24 y 42, creo. O sea que entiendo que subiéndole un nivel ya evolucionará. Y luego ya el siguiente, pues, es mucho más adelante. Pero oye, un Gible es muy buen Pokémon. Y además, hostias, es inmune a todo. Y además, tiene muy buenos ataques, la verdad. Porque, no sé, me parece que tiene muy buenos. Solo que, bueno, tenemos que ver en qué es mejor, porque creo que era mejor en ataque especial que en ataque físico o algo así. Para ponerle mejor de esos ataques, esperábamos. Tampoco me voy a comer mucho la cabeza yo con eso. Picadura, no aguanto muy bien. Vale, mira, tus eventos, me pasan a la garganta, eh. Estoy dejando hacer ya calor aquí en Madrid. Y, uff, se me ve fatal, eh. Es que hay mucha... Entra muchísima claridad por atrás. Pues eso, que muchísima... Ay, no sé qué está diciendo, chicos. Oh, esta cueva. A ver, esta niña... Ah, este es el... El túnel este por el que no podíamos pasar al principio, ¿verdad? Ahí va. Ahí va. Ah, si por aquí no hemos pasado. Vamos a afilarlo un poquito después. Bueno, pues eso, que... Que está cambiando el clima aquí, tú. Y estoy rebezco. Estoy súper malo, la verdad. Pero bueno. El último y sé que creo que hablé de las criptomonedas y tal. O en uno de los últimos. Y he de decir que aún no he invertido. Ya tengo dinero en Binance. Pero aún no tengo... Aún no he hecho la inversión. Porque de hecho ahora mismo estoy perdiendo 150 euros prácticamente. Al hacer el cambio de... De dólares a... No, de euros a dólares. Entonces, bueno. Un poco liada. Pero bueno. Como espero que el mercado baje todavía no sé. No sé qué esperar la verdad. Estoy un poco rabia con ese tema. Pero bueno. Vamos a meterlo en Bugle Arena. Este para que se muera. Ahí fuera. Sí. Me ha dado un peso. Así que para tu casa. Madre mía tú que me estoy ahogando. Quería hablar y no podía. Bueno. Pero usted lo aguanta. No. Se murió. Se murió. Muy bien. Bueno, pues lo dicho. Creo que tenemos que conseguir hoy... Bueno, tenemos que ir hacia el gimnasio de nuestro padre. A conseguir la quinta medalla. Pero ahora mismo... No estoy muy, muy, muy seguro por dónde es. Así que bueno. Vamos a coger la Pokémon que hay aquí arriba. Pero primero creo que voy a ir para abajo. Ojo, Pokémon de ruta, eh. Voy a ir para abajo a ver si hubiese algo. Me voy a poner un Repelente, tío. O sea... ¿Por qué hay tantos Pokémon? Me da mucha rabia, tío. De hecho voy a mirar a ver si puedo hacer destello. Que no creo que haga nada en esta cueva. Pero a lo mejor. De estéreo. No puedes usar esto aquí. Aquí hay una salida. Pero esto no sé dónde lleva. ¿Dónde lleva esto? Hola, ¿tú quién eres? Se me han quedado las gafas. ¿Me ayudas a buscarlas? Sí, claro. A ver... Me dicen que está por aquí. Se supone que están por aquí abajo. Aquí. No es el sol. No puedo encontrar mis gafas. Puede que no estén por aquí. Pero si las acabo de encontrar, pringao. Ay, 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 ay. Vale, estas gafas creo que son buenas, eh. Objeto que debió ver un Pokémon. Aumenta la potencia de los movimientos de tipo siniestro. Un 20%. Vale, no está nada mal. Pero no tenemos ningún Pokémon de tipo nisieso de momento. Así que por el momento nada. Y aquí más PS. Bueno. No está mal. Madre mía, tuda. No sé qué me pasa, eh. Bueno, a ver. Bueno, al final, al final, en el anterior capítulo conseguimos un Pokémon. Yo quería Torkoal, pero oye, al final... Bueno, no sé si fue al anterior cuando quería Torkoal o en cual, pero... De querer a Torkoal, al final, tenemos un Gibol. Que yo creo que en el cambio salimos ganando, pero... No sé, Torkoal me hace ilusión. Además, tipo fuego no tengo ninguno. Que quiera que no, este es tipo... No sé qué es ahora mismo. Tipo dragón-tierra. Y Yara 2 también es tipo... Es tipo... Es tipo dragón. Ah, no. Es agua voladora. Qué raro, ¿no? Es dragón. Madre mía, tú me duele mazo la garganta. Yo no sé qué me pasa. Ethermax. Vale, a ver. Vamos a abrir esto. Para que pueda pasar este hombre. Guau, has destrozado la roca que me lo hagan el camino. Para demostrar que me da el nacimiento, quiero darte esto. M.O. Fuerza. Ojo. Muy bien. Genial, ya sabía yo. Clara, ahora puedo verte todos los días. Cariño, es maravilloso. Anda, ven. A descansar un rato en casa. Has trabajado duro. Vale, genial. Pues hemos completado la misión. Ahora ya podemos avanzar por el túnel ese que tenía... Tenía... Había que hacer fuerza. Supongo que fuerza se lo podré enseñar a Aaron, así que podré seguir llevando mis dos putitas de meos. De hecho, vamos a mirar si puedo enseñárselo ya. Bueno, aunque voy a poder, ¿no? No tendría que tener mayor problema. Fuerza. Usar con Aaron. Barra metal, fuera. Vale. Voy a curar. Vamos a curar un momentito. Y vamos a ir al gimnasio de nuestro padre. Que no sé ahora mismo dónde puede ser, ¿eh? O sea, me suena que una casa de estas era la del... La del Blasco este, ¿no? Esta no es la casa del Blasco. Casa de Clara. Bueno, a ver, a lo mejor aquí nos dan algo. A ver, señora. Si... Blasco no sé qué... Una... Ojalá, dicho, esto es una novia. Blasco se ha ido. No te preocupes, Blasco. Se ha de cuidarse solo. Yo no estoy preocupado por Blasco, la verdad. Ah, la niña esta. Con esa que le hablo yo. Un hombre acabó del túnel para mí. Me voy a decir... Muchas gracias. Ay, Dios. Esta cueva, tío. Me tortura. A ver, vamos a mirar dónde... No puedo. Ay, Dios. Puto un poco. Voy a poner un repelente, tío. Es que no, es que solo tengo uno y... Uf, qué tortura. A ver. ¿Dónde coño estamos? Estamos aquí, en esta cueva, se supone. Ruta 16. No. Túnel Ferregal. Túnel Ferregal. No hay ningún tonel Ferregal, tío. Ahora, vamos a salir por el otro lado. A ver qué encontramos. O sea, no vamos a encontrar nada, pero... A ver dónde salimos, quiero decir. Vale. Vale, estamos aquí. El gimnasio de nuestro padre será Ciudad Férrica o Ciudad Petalia. Será Ciudad Férrica, entiendo, ¿no? No sé. Vamos a ir para allá. Me voy a saltar eso sí a todos los... A todos los yerbajos, que no quiero usar. Vamos a ir por aquí. Me encanta romper árboles que son innecesariamente inútiles de romper, pero bueno. Vale, esta es la ciudad de nuestro padre. No me suena, la verdad. No me quiere sonar. Este gimnasio... Yo creo que ya lo tenemos. Voy a entrar a verlo, pero me suena que ya lo tenemos. Sí, este fue el primero. Vale, nuestro padre... Mira, Pueblo Escaso. Mira, nuestro padre va a ser o Malvalona, que es donde venimos, que en realidad no. Aquí no hemos llegado todavía. Pueblo tampoco. O Pueblo Escaso o Ciudad Petalia. Y entiendo que será Ciudad Petalia. Así que, bueno, vamos a ir para allá. Mira, aquí hay gente que acaba de empezar el juego y demás. No saben lo que les espera, madre mía. Por lo menos difíciles este juego. 40 veces que hemos muerto ya. ¡Ojo! Ah, vale, tío. Y esa Pokémon no la había cogido, pero claro, no puedo. Hay que hacer surf. Lo que no entiendo es por qué no hay vallas, tío. Este juego supone que tiene vallas, pero están... que no se pueden recoger. Supongo que será porque en otros juegos no hay vallas. Entonces, para que no haya como... vallas de un juego que sí las tiene a otro que no las tiene. Supongo, ¿eh? No tengo ni idea. Esto, tío, se supone... Que es para que aparezca algún legendario o... o algo del estilo, entiendo. Ojo, aquí hay algo, ¿eh? En algún lado. A ver... A ver, aquí va a estar. Mini Z. Ah, y tenemos que vender las pepitas, pero creo que todavía no las he vendido. Podemos tener ese 73.000 de dinero. Yo creo que el dinero lo vamos a usar para, aparte, comprar foquedas, cocciones, alguna cosilla de esas. Yo creo que el próximo Pokémon derruta, a menos que nos salga algo así interesante, va a ser un... Un Pokémon que compremos. Vale. Voy a mirar un momentito aquí a ver si fuese este. Sí, creo que este es el gimnasio de mi padre. Estoy casi seguro. Entonces, podemos ir a enfrentarle, entiendo. Sí, sí, es este. Vale. Este es el de nuestro padre. ¿Se da la precisión? ¿Quieres entrar? Sí. Vale. Tenemos que ir luchando contra diferentes entrenadores. Este se supone que no va a fallar ningún ataque, porque es precisa. Así que bueno. Vale. Creo que este de un mordisco lo mato. Hostia, nivel 29, ¿eh? Vale, es todo daño normal. Entiendo que este tendrá mejor defensa especial o física, no lo sé. Me ha usado Ventisca. Y lo ha fallado. Ventisca es una locura de ataque, ¿eh? Hoy va. Ventisca. Muy bien. Y no... Y yo he hecho el mismo ataque y yo no hace una mierda. Normal que me mate, tío. Si es que soy tonto. Soy súper débil contra la Ventisca. A ver, voy a sacar a Swillow. Creo que lo he matado a un golpe. Voy a hacer golpe aéreo. No, no, me ha matado a un golpe. Bueno, a ver, algún golpe es... A lo mejor... No. Hostia, viene Trueno también. Pues adiós, Swillow también. Venga, chao. Hostia, lo he aguantado. Voy a cambiar. A ver, Grobile. Bueno, Grobile le hace mucho daño a la Ventisca. Pero bueno. Es que a... A Yara 2 le revienta el rayo ese también. Qué malocura. A ver, ¿qué tenemos? Buena, va. No me digas que nos vamos a envenenar a tú, que tiene encanto. Vale, Ventisca me va a hacer daño, ¿eh? No creo que me mate, pero me va a hacer daño. Madre mía, chaval. Gio ha envenenado. Ah, genial, me he enamorado. Imagen. ¿Esto qué hacía? Muy bien, matarme. Pues nada, Yara 2. Esta es la última oportunidad. Y ahora 2 he terminado el ataque. No me acuerdo ya. Hidrobomba. Abajamos el ataque, que bueno. No está mal. Garra rápida. Vamos a usar hidropulso, por si se confunde. Y voy a tener que ir a curar, tío. Me va a matar a todos, yo creo. Ojo, se encuentra confuso. Vale, bien. Creo que ganamos. Uf, no. Cascada. Vale. Joder, chaval. Pues no, hay que sumar 2 muertes más. Pero antes vamos a ir a curar. Espero que me dejen ir a curar. Como no puedo salir... Ojo, quiero aprender a Coca-Cola. A ver, Coca-Cola. Como que hace 90-90. Periodo normal. Ataca agitando la cola como si fuera una ola. Rayosa. No tormenta. Objetivos Pokémon adyacente. O sea, hace más daño que a un Pokémon solo. Esto puede estar bien. Voy a quitarle... Ciclón, tío. Es que ese ciclón es muy débil. Aunque solo tenemos ese ataque de tipo dragón, pero... Creo que prefiero tener un Pokémon... Un ataque más potente. Así que, bueno. Vamos a ir a... Déjame ir a curar, por favor. Porque me voy a morir, si no. Vale, sí podemos. O sea, que bien. Vamos a curar en un momentito. Y... Voy a seguir yendo con Gible, el primero. Pero, joder. A ver si mata a alguien, tío. Que tengo que subirle de nivel. A ver si... No creo que lo consigamos porque tiene que subir. Mirad. 2000 de experiencia para evolucionar. A ver, si ganas en todos los combates, sí evolucí. Sí... Sí sube de nivel, pero no creo. No sé si puedo salir. No, tengo... Vale. Sala de defensa o sala de ataque será esto. Sala de recuperación. ¿Qué es decir? ¿Un Pokémon que se vaya curando todo el rato? ¿Que será de tipo planta? ¿O una sala de defensa que será de tipo roca o algo así? Voy a irme a... De tipo planta. Yo creo que aquí tengo desventaja también con Gible, pero bueno. No la jugamos. A ver qué me saca. ¿Es lato? Este tipo normal. Ah, vale. Tiene dormirse, ¿no? Y esas cosas. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Daño normal, todo daño normal, tío. ¿Pero qué es esto? Vale, esto algo especial le debería hacer muchísimo daño, ¿eh? Yo creo que puede que lo matemos de un golpe y todo, ¿eh? Uh, vale. Me sirve, yo creo. Imagen. A ver cuánto me hace. Vale. Creo que Imagen hace algo tipo que me quita lo mismo que tiene él o algo del estilo. No estoy muy seguro, ¿eh? Ojo, se cura. Pero en el siguiente turno muere. El DAT, ojo, ignora órdenes. Está almacenando. Y en el siguiente turno se curaría, pero... Ha muerto, así que... No puede curarse. Vale, 218. Nada, nos queda muy poca experiencia. Bueno, mira tú, a ver si acabamos el episodio. Estoy malísimo. ¿Es el líder? Se ha hablado de KO instantáneo. Voy a seguir con Gible. Ahí un poquito tocado, pero bueno. O sea, este me va a hacer críticos, me está diciendo. Vígoles. ¿Este cuál era? Uf, su evolución, ¿eh? Me están diciendo que mi padre va a tener a Slaking. Que es una locura de bicho. Voy a usar... Terra Temblor. A ver cuánto me hace Imagen. Madre mía, chaval. A ver, Terra Temblor. Una mierda. Vale, bajo la velocidad. Me sirve. ¿Qué me ha usado? Imagen. Voy a cambiar. Quita. Voy a cambiar a Yara. Sí, yo creo que Yara está bien. Vale. Le bajamos el ataque además. Tenemos un carro rápido. Tajo un brío. Y más. Bien. Vamos a hacerle un Hidropulso. A ver si se confunde. O cuánta vida le quiso. Vale, yo creo que una cascada le mata, ¿eh? De hecho está confuso. Puede que se ataca a sí mismo. Perfecto. Y la cascada yo creo que le mata porque es más potente que el Hidropulso. Ahí está. Perfecto. Vale, pues vamos a luchar. Vamos a curar a Gibble para el último combate. Venga, vamos a... Este será el líder. Líder al gimnasio que es nuestro Papa. El Papa. Vale, vamos a curar. Vamos a curar. A ver si tenemos para curar. Creo que eso es otra. Tengo un par de refrescos. Mira, así yo creo que está bastante bien de vida. Así que, Papa. Papa. Quiero luchar. Así que has conseguido hacerte con cuatro medallas. Estupendo. Como te prometí, tendremos un combate Pokémon. Estoy de la joya de poder enfrentarme a ti. Pero un combate es un combate. Haré todo lo que pueda comer el líder del gimnasio para ganar. Será mejor que tú también des lo mejor de ti. Madre mía, tú es que no puedo hablar. Ay, no sé qué me pasa. Vale, otro video. Supongo que tendrán más de un Pokémon, ¿no? Tres, hostia, cinco. Uf. Cinco, yo tengo cuatro. O sea, ya para empezar empezamos mal. Y encima me va a hacer imagen y me va a reventar. Y hacemos disco. Ahí cuando lo hacemos disco. Madre mía, me reventa. Madre mía, no me hago una mierda. Vale, vamos a hacer lo mismo de antes entonces. Vamos a sacar a ella a dos. Le bajamos el ataque. Luego le bajamos... No, no, le bajamos la velocidad porque no le gusta si te hace temblor. Vale, pues Mima ha jugado de antes. No, porque me la ha cambiado. Esa que es Lucky. Me cago en la puta. Este es un bicharraco, ¿eh? Vale, Dropus. Esto es lo que yo quería hacer. Pensaba que le había dado cascada. Vale, se encuentra confuso, creo. Ojo, le cambia. Por Zangus. Zangus, Zangus. Te voy a hacer una cascada. Yo creo que a ti un par de golpes te mato, ¿eh? Sinceramente. A ver... Ahí está. Puño, trueno. Hostia, cuidado. Lo tengo que aguantar, ¿eh? No me jodas, tío. Vale, sacamos a Suilo. Creo que Suilo lo remata ya. Aunque como no lo remate, me mata, ¿eh? Vale, menos mal que la he cambiado porque creo que me ha rematado. Vale, me saca Slaking. Golpe aéreo. ¿A cuánto le hago? Una mierda. Slaking me mata con un golpe. Tengo que cambiar a Grobile. Tanquearme. Y usar Fio Adrenado. Curarme. Yo creo que esa es la técnica, ¿eh? Puño y hielo, tío. ¿Por qué? O sea, me hace un predict encima. Vaya locura, chaval. Vaya locura. Vale, tiene que descansar. Es que vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar a hacerle un golpe aéreo. Slaking no da órdenes. Está alganzaneando. Pero es que no le voy a poder hacer nada, ¿eh? Voy a hacer doble equipo a ver si falla. Evasión sube. Puño y hielo. Venga, Swillow. Para tu casa. Nada, tío. Me van a... Y antes no suman las muertes. Tengo que sumar. Pues nos va a matar a todos. O sea, que tengo que sumar... Seis más dos... Eh... No sé sumar. Es... Ocho. Terraten bien. No le hago nada, ¿eh? Fua. Ocho. He sumado ocho muertes aquí. Madre mía, tú. Ocho muertes. A ver, en verdad, con que no... Si no nos matan a ninguno más... Quiero decir... Si conseguimos derrotar a nuestro padre... Si no nos matan a ninguno... Habíamos conseguido la quinta medalla... Sin superar diez muertes por medalla. Que es el objetivo que estamos subiendo ahora mismo. Pero, joder. Solo lo chupa. Vale. Me estás diciendo... ¿Cómo? Aaron es más... Ah, no. Estaba cazando. Pues tengo que poner... Eh... Ataque de tipo lucha, tío. Necesito para ganar este gimnasio. Aaron congelado. Tú, este Aaron es buenísimo. O sea, es que no es que haya aguantado con Robustead. Es que ha aguantado porque... Porque sí. Porque tiene una defensa que te cagas. Y porque, no. A lo mejor no ha sido muy eficaz. Pero, joder. Es que me saca más de quince niveles. Bueno, a ver si le saca de eso... Sí, dieciséis. O diecisiete niveles. Bueno, en cada. Espero que te haya gustado salir. Porque es que vas a morir de una. No sé ni qué le he hecho. Ataque arena. Venga. Te des un poquito arena en los ojos. Un PS. Ah, no. Le bajo la precisión. Destello. ¡Ojo! Que lo ha fallado. Venga, ahora te dejo Diego. Diego le va a bajar la precisión. Venga, venga. Que lo mato, eh. Ahora voy a hacer. ¡Pumba! Madre mía. De un PS en un PS yo creo que podemos, eh. El Black in Puño Hielo. ¡Pumba! Para tu casa. Pues no vamos a poder ganar este gimnasio hoy, eh. Ya os lo digo. Porque no tengo yo ataque de tipo lucha. Creo que voy a quitarle el repartir experiencia a Swillow. Eh, quitar. Y le voy a dar a este el... ¡Coño! Mira que buena está. Que buena hace su directo. ¿Dónde está? Aquí. Repartir experiencia. Vale. Debería subir de nivel, tal vez. Pero claro, es que aquí no me van a salir yo creo que Pokémon. A un nivel decente, ¿verdad? En plan, que yo pueda luchar contra ellos y diga, venga, me da bastante nivel. Puedo luchar, tal. Nivel 4, ¿sabes? La locura. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí porque encima estoy malísimo. Es que me encuentro fatal. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. No hemos hecho algo bueno. Hemos llegado a casa. Hemos ayudado a una chica. Hemos conseguido menos fuerza. Cositas al final. El próximo capítulo habrá que evolucionar a Rivel y volver aquí. Y a ver si tenemos... Vamos a ver si tenemos algún ataque tipo lucha. Corpulecias tipo lucha. No puede ninguno, chaval. Nada, es que no tengo nada, tío. Sofoco. Golpe roca. Pero no voy a usar la de golpe roca. Buenas, chavales. Espero que os haya gustado. Like, suscríbete, suscríbete, suscríbete y suscríbete. Chao.